Gracias. ¿Qué pasa si la gente empezara a hablar? ¿Cuándo te ha importado eso? Si pareces ignorar totalmente todo, como si no te enteraras. Por mí está bien. Eso no ocurrirá. Dale nueve días. Se dice que los rumores tardan nueve días en desaparecer. A mí no me importa. Eso no ocurrirá. O dale nueve días y se olvidará. Pues que hablen. Si la gente está en el pueblo, les encanta cotillar por todo. Dale nueve días. ¿Crees que sea una cosa pasajera? Me pregunto si es verdad. Espero que pare de llover para cuando tengamos que salir de la escuela. Por la tarde. Hombre mía, pues ha parado. ¡Ja! Parecéis bastante tristes. Lo sé, es duro. Todavía no me puedo creer que Mr. Moroka nos lo hayan arrebatado. La oficina facultativa todavía está en shock. Pero no podemos lloriquear sobre ello todo el día. Hoy vamos a poner... ...la física de vuelta en la educación. Vamos a jugar a rugby. Y no se os ocurra vaguear porque haga calor. Hace calor. Hace calor. Hace calor, pero correr. Seguir corriendo. Sudar. Y entonces comer hielo picado de este. Porque el hielo que te comes después del deporte es el mejor. Brine freeze, que sería lo de congelación cerebral. Lo de que te duele la cabeza cuando comes cosas frías. ¡Oh, sí! ¡Ja, ja, ja! Tú pareces ser guay. ¿Polleces? ¿O fresco? Traducción en plan Final Fantasy. Respóndeme mientras corres. ¿Cuál es el término médico para lo de la congelación cerebral? Cosa rara. Cosa rara 2. Cosa rara 3. ¿Y qué más da? Creo que... Constricción neurocapilar suena tal vez medio bien. Pero hipotermia intercloneal lo dudo porque no tiene nada que ver con la hipotermia. Glanglor... Cosa que no sé cómo se dice. Constricción neurocapilar, tal vez. ¡Mierda! Era la tercera, la que sonaba más raro. Tenía que haberlo sabido. Incorrecto. La respuesta correcta es... Eso. Gangloneuralgia. La primera palabra que se la ha inventado por rellenar. Porque queda nada más largo. Cuando te comes algo frío, como hielo picado de este, vamos... Constriñe la carne alrededor del nervio trigeminal. Un nervio. Es el nervio que le dice a tu cerebro cuando te duele la cabeza. Y entonces crees que te duele la cabeza. Está bien, puedo ver que todavía estáis sudando. Cuanto más sudéis, mejor estará el hielo cuando hayáis terminado. Que es básicamente un helado de estos con sabor, pero vamos, de estos de hielo. Tu respuesta era incorrecta, pero da igual. Era... ha sido tongo. Las clases han terminado por hoy. Todavía no tienes más remedio que esperar hasta que progrese la investigación. Y guardar. Guardar todas las veces. Y hoy parece que no hay compañeros para estudiar, pero parece que el día se ha aclarado. Así que con un poco de suerte, enlaces sociales. Veamos a ver qué tenemos. Pero por ahora la cosa pinta regular. Como siempre, la gente de clase no va a estar disponible. Pero eso no quiere decir que mis compañeros de equipo no. Creo que van aparte. Pero quiero decir, los clubes no van a estar disponibles. Y ya que estoy, voy al váter. En el tercer piso. Que mola más. Tengo que darle de comer al gato. Y tengo que cazar bichos, es verdad. ¿Recuerdas que has plantado cosas en el jardín? Deberías echarles un vistazo de vez en cuando. Oh, mira. Por fin la misión. Tú eres la misión. ¿Eh? ¿Qué? No andes hacia mí. Y me hables de repente. ¿No sabes que es de mala educación? Oh. Lo siento por explotar así es. Está bien. No estoy apurada por ir a ningún sitio ni nada. Así que la estudiante está... Balbuceando. Y está, obviamente... Eh... Avergonzada. Tal vez sea la que escribió la Emma que te dio el zorrete. ¿Quiere mejorar sus habilidades conversacionales? ¿Qué quieres? Deja de mirar. Deja de mirarme fijamente a la cara. Sus palabras son duras. Pero... Bien. Te enfrentas a la respuesta fría. Bien. Debido a tu entendimiento. ¿Qué? ¿Qué? La gente normal se habría ido ya gritándome algo. Eres raro. Eh... ¿Para qué estás aquí parado? Si no hubiéramos tenido suficiente entendimiento no hubiéramos podido hacer esto. Lo cual está bien. Pero hay que subir estadísticas. Dime algo. ¿Lo entiendes? Ah, vale. Perfecto. La cría... La chica extraña se ha ido corriendo. Tal vez deberías hablarle la próxima vez que la veas. Va a ver... Es una cosa de estas de varias veces. Ay, la vieja que aparece en el río. Sé que aparece los domingos. Pero puede aparecer otros días. Es probable. De hecho es casi seguro. Pero no sé qué días. Oye, hay evijara. Estoy a... ¿Podemos saltarnos las clases alguna vez? Sé que hay exámenes y eso. Pero... En serio. Me lo dices todos los días. Tendrías que saltarte las clases de por la tarde. Si yo lo intento. Pero no me dejas. Algo en los zapatos... Oh, hay algo. He hecho esto en clase de química. Pruébalo. Bebida energética. Guay. Bien, pues enlaces sociales sí que hay. Está Yukiko. Pero no va a subir ella. Que yo recuerde. Ya que tienes a Ganga... No está lista tu burlación para aumentar todavía. Lástima. Eh... Kenji estará. Eh... No subes, eh. Anime Senpai. Tengo algo que preguntarte. Hombre a hombre. ¿Me podrías dar clases? ¿Me podrías hacer de tutor? Podemos hacer de tutor con Kanji. Que eso nos va a venir bien al fin y al cabo. Aunque él va primero. Pero... Y a lo mejor lo que le expliquemos nos debería realmente servir de poco. Pero es una opción. Y Yukiko porque no estudia. No sé. Además se supone que es de las listas. O sea que... Eh... Tampoco estaba Yosuke. No hay casi nadie. Tal vez debería ver si está más gente. Pero... Eh... Podemos estudiar con Kanji. Es una opción. Mientras voy a golizmear. Tal vez esté Marie. Pero a lo mejor no... Como no tengo la sensación de Risen no sube. De hecho lo más probable es Gato. Voy a darle de comer al Gato. Pero antes me voy al templo. Tenemos solamente nivel 3 de inteligencia. Y un máximo de 5. O sea que vamos bien. De hecho teníamos nivel 3 para el primer examen. Subiré al nivel 4 no estaría de más. También me he intentado anticipar. No pasa nada. Voy a conseguir dos bichos. Pero no es el fin del mundo. De hecho uno. Y una mariquita asquerosa que no vale para nada. Un momento. Aquí ha cambiado algo. ¿Qué habéis hecho con la otra? ¡Ey Sota! Cuando nos casemos. Te haré... Pasteles de estos de arroz. ¡Ey! ¿Cómo suena eso? Ah. ¿Casados? Sí. Le he hablado a mi mamá de ti. Y dice que... Te traiga a casa algún día. Ah. Fabuloso. Sigue imponiendo tu voluntad. Chiquilla. Mientras tanto por ahí no hay nada. Vamos a ver por atrás. Entonces habrán cambiado de sitio. Eso iba a decir. La chiquilla extraña. Ahora. Enfrente de mis ojos hay un narcoiris de colores. Hay tantos... Tantos que pensar sobre ello me confunde. Necesito pensar hasta que haya terminado de pensar. Buen trabajo, chiquilla. El chiquillo a los recaos sin embargo no estaba. Extraño. Ah. Chiquillo a los recaos. No puedes andar lejos. No está aquí, ¿eh? ¿Dónde habrá ido? Si vas un poco más arriba a la calle la ves. Se está haciendo algo aleatorio... ¿Está haciendo algo aleatorio para pasar el tiempo otra vez? Me pregunto. Puedes apostar por ello. Eh... Comer... Darle de comer al gato. Tengo que darle de comer a un gato. Rápido. Y el gato estaba aquí en Shamegawa. Eh... Ah, ya que estoy. Vieja extraña. No estás, pero estás... Oh, chiquilla. Misiones. Ah, no me quiero ir a casa. Tengo una petición para ti, pero... ¿Crees que podrías ayudarme? ¿Cuál es tu petición? Quiero... Tener el mismo aspecto que mi hermana. Pero no tengo... Un... Broche de flores. Mi hermano se ha dado cuenta, pero si lo hace... Se enfadará conmigo, así que... Lo busca por todas partes, pero no puedo encontrarlo. ¿Tienes uno? Encontraré uno en alguna mazmorra misteriosa. Sería de gran ayuda. Estas son las gemelas. Una de ellas, por lo menos. Eh... En los dramas... Cuando los amantes bailan, se los cambian. Mi hermana dijo que... Buscar en un sitio que tuviera un si... Un... Sí, un aspecto maduro. Que tengo que ir a la última mazmorra, vamos. La de Rise. Pues vamos, luego. Pero antes... Gato. Come, cojones. Es el gato del que te han hablado. ¿Sientes que deberías darle algo de comida? Darle, comer. Le das. El pez dorado rojo, dárselo. Ñam, ñam, ñam. El gato parece feliz. Deberías volv... Deberías hablar con el tío de la tienda de libros. Con una vez basta, porque no basta. Pero oye, si cuela, cuela. A lo mejor para cumplir la misión esta sí. Pero es el típico gato que va a haber que darle de comer un millón de veces. Oh, se lo ha comido el gato. Estoy contento. Sé que probablemente es una mala idea darle de comer a animales salvajes, pero estoy contento de que lo hiciera de todas formas. Por favor, coge esto como muestra de mi agradecimiento por ser tan compasionado. ¡Uh! Un libro. Cojones. Esto tenía que haberlo hecho antes. Eh... Punk's Way. El camino del punky. Es uno de los de... El hombre está sonriendo inocentemente. Creo que es uno de los libros de una de las series que tenemos ya, pero... Creo que este libro que he estado leyendo que sugería no darle de comer al gato era un poco duro. Tal vez deberías leerlo. Tal vez solamente aprendas consejos inútiles, sin embargo. Has completado la misión de darle de comer al gato. Nueva misión, seguirle darle de comer al gato. A ver. Los libros son siempre interesantes, ¿verdad? Restring... Limitarse a un solo género es una pérdida, ¿verdad? ¿Has leído algún libro de dibujos, de imágenes, cómics te refieres? No asumas simplemente que son para niños pequeños. Son caros y difíciles de conseguir, pero estás interesado en ellos. Yo estoy interesado en cualquier libro de estos. Aunque me faltan la mitad por leer, pero vamos. Interesante... Vamos. Muchísimo. A tope. Sabía que lo estarías. Dejaré tener uno, pero no será gratis. Está bien, has oído de zapatos duros. Puede que sea los que tenga equipados chie, pero se los hago quitar en un momento. No suena bien, pero da igual. Si me puedes traer un par, te los cambiaré por un libro de dibujos, ¿vale? ¿Por qué me estás pidiendo zapatos? ¿Por qué me estás pidiendo zapatos? Que probablemente estén usados. Creo que es un cambio justo. ¿Qué dices? Digo que a lo mejor te gustan mucho a ti los zapatos. ¡Los buscaré! Sí, por favor, hazlo. Siempre te tráemelos y haremos el cambio. Un momento. Chie, ¿qué zapatos tienes? No tengo esos zapatos, pero sin duda el de la tienda me los puede construir. ¡Ah! Los libros son buenos. Dejarme golismear, pero esto va a ser dinero. ¡Has venido a ver mi arte, por favor! Ah, es verdad, tú querías una trucha. Toma la trucha. No recordaba tu misión, pero toma la trucha, la pesqué el otro día. ¡Wow! Esta tiene una buena forma. ¡Ey! Espera aquí un momento, ya recuerdo que me daba por esta misión. Y es para Yosuke. Lo siento por la espera. La inspiración de repente me golpeó. Y tenía que hacer algo con los materiales que tenía en la trastienda. Quiero que lo cojas como token de mi agradecimiento. La trucha de Inaba como arma para Yosuke. Porque, ¿por qué no? Literalmente un par de truchas en cada mano. O una trucha en cada mano. Te pediría otro favor y si... ¿Te podría pedir otro favor? Y si tuviera otro favor, contale contigo otra vez. Vale, pero primero. ¿Has oído hablar de las botas que cuestan 21.200? Nos hemos subido a la parra un poco con los precios, ¿no? Son mejores que mis zapatos. Pero no tengo cuartos porque se me ocurrió comprar todos los trajecitos. ¡Mierda! Pues puedo cumplir la misión, pero no puedo porque no tengo pasta. ¿Puedo vender algo? Es la pregunta. ¿Puedo comprar armas viejas, honestamente? Tengo que asegurarme de que están sin... ¿Por qué tengo una escoba de bambú? Podría vender armas viejas, pero voy a asegurarme de que tengo las mejores cosas equipadas. Antes de hacer el imbécil. ¿Qué tenemos? Una pala afilada. Casi vendo esto y es mejor. Lo malo es que tiene menos puntería, pero no mucha menos. Pero de puntería con el protagonista estoy regular. Lo normal es que estén las cosas por los noventas. No por los ochentas. ¡Hueso! Vaya mierda de... La trucha es ligeramente peor que el hueso, pero mejor puntería. ¿Sabes qué? Solamente porque es una trucha. Se lo equiparé. Zapatos no son los mejores los que tengo equipados, porque estoy muy listo. Aunque no tienen nada de puntería. Por eso no se los puse. No tienen nada de puntería. Y esto sí que está equipado. Esto también. Esto también. Vale. Espadas puedo vender a casco porro. Por si acaso las raras no las venderé. A ver un momentito. Vale, espérate. Tengo que vender... Ah. No quiero vender las cosas raras. Y la mopa de limpiar parece rara, pero se vende a buen precio. Estas dos es evidente que no son para venderlas. Me venden por uno. Pero la katana de imitación es la primera arma del juego. La puedo vender sin duda. Por si acaso me va a quedar esto, pero lo lamentaré. El caso es que no voy a llegar a veintipico mil ni aunque me ponga. Esta también la puedo vender. Era la arma mejor que tenía Yosuke, pero ya tengo otra mejor. Y los zapatos se pueden vender los dos. Tal vez me dé, pero no sé si me merece la pena para un puñetero libro de dibujos. Porque el tío quiere oler zapatos. Y la silla esta es la arma con la que venía. Kenji 24.000, sí que voy a poder. Ay, Dios, y armaduras no tengo una mierda de nada. Puedo vender mis viejas camisetas, lo cual tampoco es inquietante en absoluto. La camiseta con una calavera de Kenji, ¿por qué no? Y objetos de estos tendré para vender seguro. Pero eso sí que no los está mirando. Con lo que tengo me vale, pero no pasta. No pasta, cero de pasta. Y eso no es ideal. Se me ha olvidado comprarte los zapatos, anda. Pero el caso es que me venden objetos de equipación mucho mejores que los que tengo. Y no los puedo comprar ni de coña, porque soy pobre. Porque, ¿qué me venden por aquí? Por 18.000. Armas... Mira, no. Este arma es peor que la que tengo. Pero para otros personajes me venden cosas mejores. Los zapatos estos. Zapatos duros. Comprar, pero no equipar. Pues os voy a cambiar a un tío. Bueno, porque sí. Anda, que a quién me manda. Pero bueno. Las cosas para la misión que ya completaste, pero tampoco me quiero... No lo quiero lamentar luego. ¡Oh! Botas duras. Realmente te los vas a cambiar. Puedo negociar otro vez. ¿En serio? Si quieres cambiarlos luego todavía estaré aquí. ¿Has oído el nuevo libro que va a salir? No me hables de libros que cuestan dinero. Es la secuela del profesor... Eh... Acosado. No, la secuela del profesor acosado ya ha salido. Espero que lo haya comprado ya, porque no tengo pasta. Aunque no hayas leído el primero, te lo recomiendo. Es bueno. También hay un nuevo libro sobre técnicas avanzadas de pesca. Creo que ese sí que lo tengo. Me pregunto qué clase de cosas habrá ahí. Y el siguiente libro sale el día 15. Dentro de dos días, Andy, veste a la porra. ¿Cómo conseguir...? Hay que trabajar un día de estos. Leer te abre la mente al mundo y te hace una mejor persona. Es un crimen dejar que los libros se desperdicien. Sí, bueno, toma botas. Anda, cabrón. Todo mi dinero para los siguientes libros que salían. Genial. Vale, aquí tienes. Recibida la guía para las pestes o para, digamos, las plagas. Serían, supongo. Supongo que es para cazar bichos. Y puedes conseguir esto también. 5.000 yenes. Menos mal. Algo de dinero de vuelta. Pero, joder. ¿Quién me manda a hablar con el tío? Si es lo llego a saber, no lo olvido de comer al gato. Me ha buscado la ruina. ¿Qué hemos venido a hacer aquí? ¿Cómo ha empezado todo esto? Enlaces sociales. Es verdad. Yukiko no subía, pero podemos quedar con ella aunque no suba. Ah, sí. Quedamos en que íbamos a estudiar con Kenji, ¿verdad? Vamos. También puedo mirar Yunes así un momentito. Y no comprar semillas porque no tengo pasta. ¿Tú no subías el enlace social? Ah, nos encontramos otra vez. Yo estoy haciendo la compra para la cena. La lechuga era barata, así que la compré sin pensar. ¿Pero cómo cocinas lechuga? Eh, creo que me la estaré comiendo una temporada. No tengo tiempo para cocinar, en serio. Estos días... No tengo dinero para cocinar, en serio, estos días. Así es como de ocupado estoy. ¿Esto quiere decir quedar por la noche otra vez? ¿O por lo de la cena? Mira, no hay quien te entienda. Pero antes... Oh. Digo, voy a ver que me digan que me coman las verduras, pero no. Parece que había otro incidente. ¿Qué está pasando con esta ciudad? Tú y Nanako-chan, será mejor que os comáis vuestras verduras. O si no... Os haréis adultos. Os convertiréis en adultos que no valen para nada. Como mi hijo. Vale, gracias señora. Ya me puedo ir en paz. Vamos a estudiar con Kenji. Que parecía entusiasma. Hoy le hemos dejado como media hora que nos hemos ido de viaje por ahí. Y dentro de nada supongo que habrá nuevas verduras. Anime senpai. Tengo que decirte hombre a hombre. ¿Puedes hacerle tutor? Claro que sí. Genial. Ahora... Ma. Mi madre no... No has oído nada. Yashogami High. O sea, el Instituto Yashogami. Biblioteca. ¿Ha estudiado con Kenji? Me pongo nervioso en las bibliotecas. Si tengo que estornudar, ¿debería aguantármelo? Bueno, de todas formas, vamos a repasar todo. Enseñándole a Kenji has sido capaz de repasar las materias para ti mismo. Tu conocimiento ha aumentado altamente, mucho y eso. Y has subido en enlace social, bueno, has mejorado la relación con Kenji. Ya que completaste métodos expertos de estudio, eres más listo y tal. Y tu relación con Kenji se va a volver más cercana pronto. Bien, tenemos ya dos enlaces sociales ahí para subir, menos mal. Bienvenido de vuelta. Ah, sí, viene un paquete para ti. Está en la mesa... Ahí encima. Es la carta que también costó mucho más dinero del que esperabas. Y has ganado un este de premio. Y hoy puedes trabajar... Como... En el hospital. Podemos trabajar en el hospital. Y puedes subir tu enlace social una vez por todas. Tengo un unicornio. ¿No quieres acariciarme el unicornio? Eh, tu relación con Dojima no se va a volver más cercana pronto, probablemente por esa frase. Estupendo. ¿Podemos trabajar en el hospital? Creo que no sube de nivel, pero eventualmente subirá. Y me dan dineros. Dineros. En plural. Varios dineros. Todos para mí. Vamos a ver a la enfermera. También puede que de camino nos encontremos a alguien para... Aumentar el enlace social. Vamos a... El distrito comercial. A ver si Adachi ahora es que quiere quedar por la noche otra vez. Porque, tío... Pensaba que querías quedar por el día esta vez ahora. Oh, eres tú. ¿Qué estás haciendo tan tarde? Estoy haciendo tiempo extra. A veces apesta a ser un adulto. Si fuera de día, tal vez me podría librar un poco. Ah, bueno, sí. Me repite la misma frase que me decía antes. O sea, que es por el día cuando tengo que quedar con él, pero... Se ve que a lo mejor por exámenes no me dejaban y tenía otra frase sobre lechugas. Chie, tu enlace social va a subir ya. Así que que te den. Y bichos ya he cazado. Vámonos al hospital. Hacen falta dineros. Podríamos forjarnos un futuro, pero también podríamos ligar con enfermeras de forma aleatoria. Así que... Hola, enfermera. No va a subir, pero me da igual. El dinero sí que sube. Y ya digo, para estudiar hay tiempo. Recordad que en muy poco tiempo subimos dos niveles rápido. Para subir un nivel más vamos apañados, espero. Hospital Municipal de Inaba. Habitación aleatoria vacía. ¿Limpiaste la recientemente vaciada, recientemente evacuada habitación del hospital vacante? Que puede o puede que no haya muerto alguien aquí, vamos. Sientes que alguien te está mirando. Decides pretender que no te has dado cuenta y continúas limpiando. Esto te aumenta el coraje de alguna forma. ¿Qué quieres hacer hoy? Lo que tú quieras. Sientes que tu relación se va a volver más cercana pronto. Bien. Ganaste 5.000 yenes de tu trabajo limpiando en el hospital. Hay que subir las estadísticas porque cuando subimos las estadísticas sube el dinero también en los trabajos. Hay que mejorar nuestros cuartos. Hombre, mira, por Dios. ¿Estáis seguros de que os sentís estresados? ¿Os sentís nerviosos? Sabiendo que vuestro tutor ha fallecido. No, para ser honestos, nosotros profesores estamos un poco... Acojonaos. El culpable está todavía en libertad. Pero no tiene sentido perder el tiempo lamentándose. Vamos a trabajar. Hoy hablaremos de Kobo Daishi. O Kukai. Primero, mira este kanji. Oh, mierda. Me ha puesto un kanji de verdad. Ya lo hemos liado. Espérate un momento. Pone Pequeño Hosoi. Ah, me está distinguiendo cuando habla la puta marioneta y cuando habla el profesor. Porque estaba ya, no sabía quién hablaba. Porque a veces mueve la mano, a veces no. Y resultaba muy confuso. Pero ahora sí que está hablando la marioneta. Vale. ¡Ey, Hosoi-chan! Esa... No es una rata en el libro. Se supone que debería ser... Garabato. ¡Ja, ja! Ahora sí que habla él. Bueno, ojo, pero no. Este no es el kanji equivocado. El libro... Se supone que tiene que... Escribirlo o... Imprimirlo de esta forma. En realidad, es una cita a... ¡Anime-chan! Deja de mirar la marioneta y presta atención al libro. ¡Qué famoso... Monje de la era, Heian. Utilizó una versión incorrecta del garabato este. ¿Kanji? Creo que lo ha dicho antes. ¿Kukai? ¡Ja! Es cierto, era Kukai. ¿Estabas escuchando después de todo? Pues no, estaba mirando la marioneta, de verdad. De hecho, estaba mirando la parte de arriba que me dice quién habla, si Hosoi o la marioneta. No, el muñeco ha hablado de vez en cuando, pero nunca me estaba fijando si ponía pequeño Hosoi o Mr. Hosoi. Es la primera vez que me doy cuenta de las tres veces que he jugado al juego. ¡Hay un viejo dicho! Incluso Kobo... Comete errores al escribir. Kobo es otro nombre para Kukai. Y este era el error que cometió. Pero lo llamaste y Kobo le llamaste Kukai. Bueno, ha salido todo a pedir de Milhouse. Esto ocurrió cuando escribió el nombre Outenmon en el marco de... Las puertas de los arcos estos. Outen en la ciudad de Kyo. Pero... No fue hasta que después de que pusieron el marco, supongo que los propios pilares, se dieron cuenta de que faltaba el punto encima del carácter garabato ese. O mierda, como me pregunten que garabato escribió mal, la vamos a liar en el examen, porque a veces las preguntas las cambian, no son exactamente iguales, pero tienen relación. En lugar de derribar todo, en lugar de quitar toda la estructura, para rehacerlo, añadieron el punto tirando su pincel de caligrafía a la puerta. Por cierto, mi mujer hizo esta muñeca, este muñeco, esto, para mí a mano, pero ¿no crees que hizo un gran trabajo haciendo que se pareciera a mí? Haz la respuesta correcta, ok. Tu conocimiento ha aumentado, si tú lo dices.